La propuesta hoy es hacer un juego. Se van a juntar en grupos. Bueno, júntense. ¿Ustedes chicas van con ellos? No. Le pregunté a ella. Borralo, eh, tío. ¿Cómo se llama? ¿Berón? Borralo. Me da a borrarlo. Sacás a cámaras, tíbanos. No, 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 no. Yo vengo con un montón de ganas acá y tengo un montón de cosas pensadas para hacer con ustedes. ¿Algunas les puede gustar más u otras menos? El otro vamos a arrancar ya con el taller y que de las próximas cosas participemos todos, no algunos sí y otros no. Es un trabajo nuestro. ¿Por qué no hablamos de eso, de lo que conocemos y de lo que sabemos y no de lo que los demás nos dicen, sino un medio nos dicen que en Palermo hay gente arricana nada más? Para ellos, porque un sabor rito vos tenés un conjunto deportivo ya piensas que sos chorro. Y capaz que es un chetito, uno que tiene el pelo para acostar, un rubiecito, pero usted piensa que los paran, no los paran ni en pedo. Listo, preparados. Tomá, papi, con esto ha sido el linda americano. Sí, es malo, no hay mala idea. Sí, es verdad. Bien, macho, no hay te pillo. Escuché decir cosas como nosotros somos de la EMEM, no somos una escuela inteligente. Escuché decir cosas como no nos pregunte qué pensamos, que faltó Katia, que es la que piensa. Que pareciera que ustedes creyeran que no tienen cosas interesantes para decir. Yo pienso que ustedes sí tienen cosas interesantes para decir y la propuesta es que encontremos qué queremos decir y cómo decirlo y hacernos un lugar.